Aquí está tu gallinita rica Enfrentándose con tu gallito mañanero Mi gallina siempre está cacaraqueando Tu tu amo yo no estoy cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Tu tu amo yo no estoy cacaraqueando Así que cacaraquea mi gallina Cuando se la llevan a la cocina Así que cacaraquea mi gallina Cuando se la llevan a la cocina Mi gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Tu tu huevo yo no estoy cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Tu tu huevo yo no estoy cacaraqueando Así que cacaraquea mi gallina Cuando se la llevan a la cocina Así que cacaraquea mi gallina Cuando se la llevan a la cocina Cacaraquea mi gallina Mi gallina siempre está cacaraqueando Tu tu huevo yo no estoy cacaraqueando No, 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 no ¡Suscríbete al canal!